La intención de voto para la Alcaldía de Cartagena, la más reciente medición de mediciones estratégicas, está así. Vamos a verlo en pantalla nuevamente. Listo, aquí está. Dumeitur Bypass lidera, esa ha sido la tendencia de siempre, esta vez con el 29,53%. Sigue William García con el 19,15%. Javier Julio Bejarano con el 9,22%. Judí Pinedo Flores, 3,49%. José Luis Osorio, 3,10%. Jacqueline Perea Blanco, 1,16%. Nausicaa de Pérez, 1,09%. Gustavo Martínez Terán, 0,78%. Javier Doria, 0,7%. Fabián Isisabal, 0,54%. Eduardo Villanueva, 0,39%. Richard Martínez Filós, 0,39%. En Blanco, 6,98%. Por ninguno, 13,12%. Y Nozay no responde, 10,16%. Oscar, ¿qué vemos en esos números? Cartagena siempre ha sido una ciudad, Jair y Joana, que en la última semana revuelve mucho el dominó. La pasó con William Dow y William García, pasó también con la señora Jodí Pinedo y el señor Juan Carlos Gozaín. Esta vez se movió un poco la aguja. Yo pienso que se aumentó mucho el por ninguno. Acuérdense que en la pasada lo teníamos en 2,2% y subió al 13,32%. Y yo creo que es como una voz de alerta al señor Dume Turbay. Aunque creo que con ese porcentaje Dume Turbay mantiene el liderazgo y no veo realmente que lo puedan alcanzar. Pero hay lo importante que esta encuesta, quién la gana realmente. Lo único que la gana de verdad, verdad, es Javier Julio Bejarán. Porque sube al 9,22% todo ese esfuerzo. Y yo pienso que también afectó mucho, en el caso de Dume, toda la campaña de doble militancia que está inhabilitado. Que solo creo que hasta ayer ya le dijeron que eso no era cierto. Entonces todo eso hace daño, pero para Dume, repito, para William García, voz de alerta. Cartagena cambia la historia en la última semana. No sé qué pueda pasar, pero esa es la foto de la semana esta que estamos pasando.